Hola, espero que todos se encuentren super bien, yo soy Clau Melocotón y te animo a suscribirte en un botoncito que está por aquí abajo que dice suscribirse. Te cuento, hoy voy a hablar de los lipstick mate manía de la marca Isabela. Isabela es una marca que no se fabrica en Colombia, es un importador colombiano, pero la traen de China. Y las botellitas de los lipstick son así, son pequeñitas, creo que es lo que más me ha gustado porque para mí es muy fácil cargar esto en un bolsillo del pantalón si no quiero salir con muchas cosas. Y me lo llevo y ya, es super práctico para cargar. Ahora, les voy a ir mostrando por aquí como queda cada color de los que yo tengo, sin embargo les voy a ir contando. Estos lipstick son de efecto mate. Y bueno, este morado que yo tengo en este momento, que ustedes lo van a estar viendo aquí más de cerca, necesita dos capas para verse realmente bien resaltado el color. Con una capa no es que quede super transparente ni parchudo, pero digamos que si tú quieres un morado realmente de esos que están fuertes, entonces es mejor que le pongas dos capas. Como te dije son mate, no se demoran mucho en secar, no queda pegachento el labio, no sientes un pegote cuando estás hablando. No es fácil de que el labial se caiga cuando comes, entiéndemelo bien, no es fácil. No estoy diciendo que se cae cuando comes como los típicos mate, no. Con estos no pasa eso o por lo menos no pasa con estos colores. Y mis labios. Hablo por mis labios, acuérdate que no en todos los labios o no en todas las pieles pasa lo mismo y los productos se comportan de la misma manera. Los consigues en distribuidoras de productos de belleza y están alrededor de $6,000 a $9,000 pesos. Sé que es un rango bastante amplio, pero es que digamos que por la zona por donde yo vivo y donde yo los he comprado, han sido así. He comprado algunos de $6,000 y otros de $9,000. Entonces, pues por ahí más o menos van los precios. Sé que en el centro de mi ciudad también se consiguen. Yo se los vi a Mónica. Y si ustedes quieren ver la reseña que ella hizo, les voy a dejar en la cajita de información el video de ella para que vayan y miren otros tonos. Porque ella muestra unos completamente diferentes a los míos. Y ella me contó que los que son muy claros, digamos el rosa Barbie, esos tonos así muy claritos, sí se levantan con mucha facilidad. El otro que conseguí fue este, que es un huevito. Y cuando me lo vendieron, me dijeron que era mate. Se ve súper lindo el huevito. Parece un íos al ponerlo en los labios. No puedes tener una precisión de dónde lo vas a aplicar. O sea, que tu labio quede completamente repleto. Entonces, como que yo no diría que es un labial y tampoco tiene el efecto mate realmente. No brilla, pero diría que más bien es como un chapstick que tiene algo de colores. Espero que les hayan gustado los colores que yo tengo. Les animo a comprarlos porque de verdad que no te parten los labios. No se sienten pegachentos como todos los mate y son realmente mate. Son buenos, bonitos y baratos. O económicos para aquellos que se sienten mal por usar la palabra barato. Bueno, ¿qué más les digo? Nada. Les voy a dejar en la cajita de información el video de Mónica para que ustedes vean otra reseña con otros colores. Y puedan como tomar decisiones, mejores decisiones. Recuerden que todos los domingos transmito a través de Instagram. A las 8 de la noche nos vemos por allí. Estoy, me consiguen como clau melocotongete en Instagram y en Facebook. Y pues ahí nos estamos viendo. Les invito a seguirme en las redes sociales que están apareciendo seguramente por aquí. Y si no, en la cajita de información vas a encontrar los links directos. Solamente los pinchas y ya estás allí. Besos y abrazos. Que Dios te bendiga. Recuerda, no pongas tu confianza en un ser humano. Pon tu confianza en Dios, el Altísimo, el único que todo lo puede. Chao. Chao.